Estamos entrenando muy duro para empezar la liga de la mejor forma posible y con muchísimas ganas. Es una pretemporada normal, es más larga y está siendo bastante dura. Teníamos muchísimas ganas después del parón del COVID de empezar y el equipo está bastante bien y con muchísimas ganas. Las sesiones están siendo muy buenas, controlando muy bien las cargas porque estamos ahora mismo ahí y hay que controlar muy bien para evitar lesiones y estar a tope. Sí, han llegado jugadoras nuevas, pero se han adaptado bastante bien y creo que hemos hecho grupo muy pronto y yo, como te digo, veo el equipo muy bien. A nosotras nos ha venido muy bien porque así nos da tiempo de trabajar más y hay jugadoras que conocíamos, como tú has dicho, de la selección, pero hay otras que no y es lo mejor que haya sido más larga para preparar mejor. Sí, la pretemporada es dura, pero estábamos deseando llegar porque el parón del COVID al final nos dejó a mitad y teníamos miles de ganas de venir aquí y jugar como siempre y correr como nunca. Con muchísimas ganas, muchísima ilusión y sobre todo siendo yo y aportando lo que realmente puedo aportar y con muchísimas ganas de empezar. A ver, el primer año siempre es maturo, la verdad que yo he aprendido muchísimo, tanto en el campo como fuera, como persona y esto se lo tengo que agradecer al Valencia por haberme cuidado de la forma que lo ha hecho y nada, este año ya a empezar de cero. También tengo que dar las gracias al míster por confiar en mí y darme esa confianza que necesitaba y ahora me toca rendirle en el campo y demostrarle que puedo estar ahí. Donde yo mejor me encuentro es la banda izquierda o derecha, me da igual y yo creo que esa es mi posición y la que más puedo rendir. Queremos demostrar que el Valencia puede estar arriba y se lo merece y vamos a conseguirlo.